Estoy en el hotel de Rodrigo, y una mamita de la vida, el Cusco de Derril, la Paterán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver si puedo. Gracias. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. a ver si. Vamos a ver. Todo se puede. Todo se puede. subiendo. Subiendo la montaña. A la mía. A la mía. Un poco agitado. Pero estamos. firmejando. agitado. Un poco agitado. Ya llegamos. Sí, ya estamos llegando. Un poco agitado. Todo se puede. ¡Ufff! Lindo, lindo Yo vine a poner la trillis Pobrecita De verdad yo vine a poner la trillis De verdad yo vine a poner la trillis Oh, I thought he went along this side I was like, no Well, you are kind of blocking me Lindo 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 Como dicen allá Bacana Maravilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se siente la vibra de los antepasados, algo extraordinario, algo maravilloso de nuestro Perú, muy bonito, muy bueno. Me alegro mucho y esto va a quedar para tus nietos. Siempre. Un abrazo, un abrazo fuerte y saludos a la bamba y ojalá siga recorriendo nuestra patria. Un gusto, señor Pepe Lucho, un gusto. Gracias. Gracias. He tomado fotos pero hoy día estoy gracias a Mayron saliendo en pantalla y hablando y ojalá pues te vaya muy bien Mayron y gracias por esta gentileza. Gracias. Un abrazo y un beso a toda mi familia, a mis hijos, a Silvia, a mi madre que también es un sueño que estoy cumpliendo estar acá pensando en ella y a todos mis hermanos de la vida y a Neosio Prado. Gracias. Muchas gracias. 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 Listo. Saliendo saliendo. Gracias. 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 Thank you for your attention and have a nice journey. Gracias. 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 Gracias.